Ingrese en el navegador y escriba nic.bo Hacer clic en el botón Ingresar Deslice hacia abajo la pantalla y haga clic en la opción Olvide mi contraseña Luego se abrirá una ventana donde solicite introducir su correo y código CAPTCHA Llenado estos datos, clic en el botón Restaurar contraseña El sistema le mandará la notificación al correo con actualización de clave de administración Deberá ingresar al enlace Cambiar clave Luego se abrirá el formulario para actualizar su contraseña Llenado el formulario con las nuevas contraseñas, clic en el botón Ingresar Una vez más, se unirá el formulario con las nuevas contraseñas y positivas